hola amigas y amigos en el día de hoy vamos a hacer este bonito proyecto es una diadema en forma de sapito es tejida a crochet y la verdad se está usando mucho así que si ustedes la quieren hacer quieren seguir mis proyectos suscríbanse si no lo han hecho aún activen la campanita de notificaciones y no olviden dejar su buen comentario y no siendo más entonces vamos al vídeo vamos a usar hilo verde una diadema plástica de 2 centímetros y el hilo verde del color que ustedes prefieran bueno vamos a untar la diadema por la parte de adentro colocamos el hilo de esta forma vamos a empezar a dar vueltas y vamos a asegurarlas ajustarlas muy bien para que nos vaya quedando muy bien el realizado del tejido bueno entonces lo vamos a hacer en toda la diadema juntamos al final la diadema de esta forma de silicona y seguimos dando vueltas vamos a untar un poquito más de silicona al final y vamos a pasar unos puntos como tejiendo entonces acá en esta parte hacemos más o menos unos cuatro vueltas de puntos así para asegurarla y siempre que el nudo quede en el centro al final colocamos un puntito de silicona y terminamos de hacer el último puntito sobre el punto de silicona y ya nos habrá quedado así miren cómo queda tan bonita ahora vamos a hacer lo que son los ojitos con hilo verde del mismo color vamos a empezar con un anillo mágico damos vueltas sacamos la hebra la aseguramos y vamos a hacer 6 puntos bajos entonces hago 1 2 3 4 5 y 6 saco la hebra de marca y empiezo nuevamente empezamos nuevamente y en esta vuelta a la número 2 hacemos 2 puntos en cada punto entonces al final tendremos 12 puntos terminé la vuelta número 2 voy a pasar mi hebra de marca y voy a hacer la vuelta número 3 y para ella voy a hacer un punto y en el siguiente un aumento en el siguiente un punto y en el siguiente un aumento y así voy a hacer toda la vuelta en total seis veces al final terminaré con 18 miren aquí terminé tengo 18 puntos así como éstas voy a hacer dos blancas y dos verdes miren tengo dos blancas y dos verdes hechas de la misma forma ahora lo que voy a hacer es unirlas y para eso voy a colocarlas así que me quede derecho por un lado y derecho por el otro lado y vamos a hacer solo puntos bajos bueno así que saco la hebra vamos a asegurar la hago el primer punto bajo y así voy a hacer hasta casi terminar voy a dejar un espacio nomás para colocar lo que es un poquito de algodón sintético miren aquí vamos a colocar un poquito de algodón y estando así ahora sí voy a terminar de sellar entonces sigo sellando en total la vuelta en puntos bajos miren aquí ya terminé miren que no es tan complicado vamos a cortar la hebra y así mismo vamos a hacer los dos rojitos y ahora vamos a hacer la parte del ojito lo que es la parte negra vamos a utilizar el hilo macramé y voy a utilizar la aguja número 4 doy vueltita saco la hebra y vamos a hacer siete puntos bajos entonces hacemos 1 2 6 y 7 tengo 7 puntos y vamos a cerrar el anillo y eso es lo único que tenemos que hacer para esta parte como esta vamos a hacer dos igualitas y ya teniendo las dos partes negras vamos aquí a pegar la primera ponemos un punto de silicona justo en el centro y ya teniendo las dos partes negras vamos aquí a pegar la primera ponemos un punto de silicona justo en el centro y la pegamos con mucho cuidado que la silicona no se vaya a salir ni que se quede notando vamos a hacer esto con los dos ojitos miren ya los tengo listos ahora sí vamos a colocárselos a la diadema entonces voy a medir una parte más o menos donde donde quede bien y voy a colocar el primer ojito pegado con silicona y lo pegué por la parte de la terminación del ojito entonces medimos cuánto medimos cuántos centímetros se van aquí y hacemos lo mismo en este lado medimos que quede exactamente lo mismo al otro lado y pegamos en esa parte el ojito y miren así me quedó y miren una vez ya terminado me queda así entonces esta la hice con 18 puntos no subiendo solo hasta 18 en la tercera vuelta y acá tengo otra que quedó un poquito más grande los ojitos es con 24 puntos entonces amigas y amigos espero que les haya gustado este vídeo que si es así lo hagan me comenten si no se han suscrito suscríbanse de una vez activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y también comenten acerca de los otros vídeos que tengo ya en el canal hay muchas manualidades tejidas con las cuales podemos emprender desde casa y bueno amigas y amigos no siendo más por hoy hasta una próxima ocasión un saludo